La calistenia consiste en ejercitarse utilizando únicamente tu propio peso corporal. Esto hace de la calistenia uno de los deportes más fáciles de practicar. Además, se trata de un deporte completo ya que trabajas todo tu cuerpo, divertido y apto para todo tipo de personas. Asimismo, el hecho de poder realizarlo en la calle te hace beneficiarte el contacto con el sol, la naturaleza y otras personas. No hay límite de edad ni por arriba ni por abajo y la variedad de ejercicios es tal que puede adaptarse a las características y limitaciones de cada cual. La idea del proyecto es construir en la zona sur de Vitoria, en el barrio que rodea Arechabaleta, un parque de calistenia de calidad y de referencia como el que ya existen en otras ciudades. Se trata de un proyecto barato y sostenible ya que un parque de este tipo únicamente necesita disponer de un suelo firme pero seguro, además de algunas sencillas estructuras para ayudar a hacer ciertos tipos de ejercicios. Se trata de un proyecto que fomenta la relación entre diferentes tipos de personas y que permite a cualquiera que se anime ejercitar su cuerpo de forma segura y divertida.